de béisbol en cada uno de los cargos desde el gerente, desde el Chato Yepes, hasta la persona que coloca la lona, la verdad es que todos han hecho un trabajo increíble, no solamente este año, sino en las últimas temporadas donde Cardenales ha sido uno de los rivales a vencer. Y yo quiero en la primera pregunta que te voy a hacer, y yo quiero comenzar por allí, ¿No? Este es tu primer año como manager en Venezuela, y dentro de todo el compendio de cosas y el contexto en el que te encuentras actualmente en la Liga Venezolano de Bielo Profesional, ¿Qué es lo que qué es lo que más te ha agradado de la organización Cardenales de Lara? Mira, este, bueno, como tú dijiste, es una organización que, bueno, este año, pues, yo he estado ahí al frente con ellos, pero es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años atrás. Yo vine en la temporada dos mil diecisiete, dos mil dieciocho como coach de banca de José Moreno, y pude ver eso, este, que no era solamente, pues, la la calidad de peloteros que había, sino la estructura como tal, como organización, como equipo Cardenales de Lara, y bueno, cuatro años más tarde, pues, es mucho mejor, este, cosa que, bueno, es crédito a la familia europea, cabezada por el señor Humberto, Carlos Miguel, y obviamente, pues, este, José Yepes, el chato, que ellos quieren padecerse o llegar a lo más cerca de lo que puede ser una organización en los Estados Unidos, y de verdad que, que así es, así se maneja esta organización, y yo puedo decirlo con gran honor y con mucho orgullo, este, que tengo esa oportunidad, pues, de ponerme el uniforme de los Cardenales de Lara, y, y, y representarlos, y, y guiar al equipo, pues, este, porque no es fácil, no es fácil, obviamente se ve el producto en el terreno, pero, pues, el trabajo no solo de oficina, de todas esas personas, pues, que de una forma u otra, pues, colaboran, hacen que la organización de Cardenales de Lara sea quien sea en estos, en estos momentos, pues, por cada uno de todas, de, de, de todas esas personas, pues, entonces, para mí es un honor y un gran orgullo, pues, ser parte de ellos. Muchachos, ¿me escuchan bien? Sí, Dioniso, sí, te escucho, yo te escucho fuerte y claro. Ok, perfecto, buena noche, Carlos, yo quería preguntarte qué tal ha sido esa primera experiencia en Venezuela como manager, el ambiente en los estadios, sabemos que, que el ambiente en Venezuela es muy diferente al de los Estados Unidos, que por más repleto que esté un estadio en Estados Unidos, no en la misma, en la misma, la misma bulla, los mismos gritos de los aficionados aquí. Sí, no, así mismo es, este, la experiencia ha sido increíble, de verdad que sí, y bueno, como yo lo esperaba, obviamente, pues, yo crecí y nací en esta liga, pues, como pelotero, y después en mis últimos años cuando no jugaba, pues, como ese pelotero extra en el dogado, aprendiendo, y, y bueno, lo que tú te refieres a los fanáticos, sí, no se ha visto, pues, este, como en años, en esos años, cuando uno jugaba, hace 10 años atrás, pues, los estadios en full, pero las 5.000 personas, 6.000 personas, son tan bullosas, o son tan, bueno, pues, tan apasionadas por el juego de pelota, que 40.000 personas en cualquier estadio en Estados Unidos, de verdad que el fanático aquí sabe, el fanático tiene pasión, no quiero decir que el de Estados Unidos no lo tenga, pero es que el de aquí se vive el béisbol, se vive su camisa, sufre, está escuchándolo con la radio, está en el estadio, y tienen la radio en el oído, y sabe, y, y no tienen, este, no tienen pelos en la lengua para dejarte saber su opinión, pues, y eso es lo que hace esta liga, pues, especial y tan, tan exigente, pues, pero de verdad que en general ha sido tremenda experiencia. Roby, 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 para que inicie allí su primera pregunta con Carlos. Creo que no, no, estoy escuchando Roby, bueno, cuando tenga el micrófono disponible que avise, pero bueno, Carlos, ya entrado al tema, al tema Cardenales, la profundidad del equipo ha sido enorme durante toda la temporada, ha tenido hasta para, para mover cinco, seis jugadores diferentes en el line-up, y es muy temible. ¿Cómo se ha manejado ese tema de los juegos del equipo? Te he hecho un poquito cortado, pero creo que me preguntaste de cómo va a ser el manejo de la profundidad y la rotación de los peloteros, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, bueno, este, eso fue una de las cosas de verdad que cuando me reuní con, con, con la gerencia para, para aceptar el cargo, pues una de las cosas que me llamó la atención fue la profundidad del equipo. Y bueno, una vez ya que comenzaba la temporada, tuvimos mucha, este, baja, por X o por Y, todos los días había que hacer ajuste, y gracias a Dios por esa profundidad en el roster, no solamente en del lado de los jugadores de posición, sino del lado del picheo, pues, permitió que pudiéramos salir de momentos que las cosas no estaban saliendo como era, y, y contar con peloteros veteranos, con peloteros, este, prospectos, tener ese balance, pues, en, en el roster y disponible en el día a día o semana a semana, pues, fue de gran ayuda. Y de verdad que la clave, pues, de los cardenales del ARA, pues, fue esa profundidad de jugadores de posición y del cuerpo de lanzadores. Por ahí está escuchando. Sí, feliz noche para todos. Ya, ya, ya puedo escucharlos. Bueno, no pude escuchar la primera parte, pero me imagino que esta pregunta no la han hecho. Buenas noches, Carlos. La pregunta va con relación al tema de la, la, la defensiva especial. ¿Qué tan importante ha sido esta temporada? Esa, esa formación especial es para conseguir los resultados. Sí, bueno, mira, este, como todo, como todo, yo creo que todos los equipos y todos tenemos mucha información. La página de la liga proporciona información y yo creo que es sentarte y, y con tu cuerpo técnico, con los coaches y, eh, hacer un análisis profundo, pues, de, de lo que estás viendo en el papel, de lo que estás viendo en una computadora y después no solamente de preparar tus juegos, sino también ver lo que está pasando. Ok, nosotros vamos con un plan y tenemos planeado hacer una formación especial frente a un bateador, pero si tú ves que tu pitcher en ese, en ese día no está localizando los picheos o el bateador está tratando de irse a la banda contraria, pues tú tienes que tener esa habilidad de hacer el ajuste dependiendo de la situación, si hay corredores en base, si no hay corredores en base, cuál es el marcador. Entonces, bueno, eh, sí, se ha implementado, pues, este, la formación especial como el chef, como se dice, eh, pero también con esa capacidad de poder hacer ajuste cuando se necesita, y, y, y bueno, he contado, pues, con la ayuda del cuerpo técnico y con los muchachos también, eh, con los infiles, con los lanzadores, para que estemos todos en la misma página y que, bueno, si en algún momento, pues, que nos ha pasado, pues, nosotros estamos haciendo esa formación especial y el bateador le da para otro lado, pues, bueno, todos estamos confiando de que este, esa era la mejor oportunidad o la, o el mejor chance para el equipo de nosotros conseguir un lado extra, pues, este, y, y ha sido, si la, de verdad que la receptividad de, del, del cuerpo de lanzadores, de los peloteros, del cuerpo técnico, ha sido, bueno, este, extraordinaria y, y, y gracias a Dios hemos podido trabajar, este, de buena manera. Vamos a dar la palabra a la para que haga su, su primera pregunta ya a Carlos. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Dionisio, buenas noches a todos, buenas noches, Carlos. Saludos desde acá, desde, desde desde Cabugares, un cardenalero, por aquí, eh, quería preguntarse, Carlos. No, yo sí estoy escuchando a Leo, yo lo escucho. Ah, ok, 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 ok. Eh, quería preguntarle a Carlos, si ahora que se ha, ha salido a la luz pública sobre la, la no continuidad de, de Jackson Stephens en, en el equipo, si se plantea la, 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 la posibilidad de, de ir al, al Caribe a buscar un sustituto, o van a usar el, la ronda de, de, de sustituciones para agarrar un abrior. Sí, este, este, bueno, saludo, al paisano, estás aquí en Cabugares también, este, eh, bueno, mira, de verdad que la baja de Jackson Stephens es, es grande, obviamente, pues, todos sabemos que estamos hablando de, de un lanzador con méritos para ser el pitcher del año, este, en mi opinión, pues, eh, yo creo que no hay discusión, pero bueno, eh, y sustituirlo no va a ser nada fácil. Obviamente, este, tenemos que ver cuáles son las opciones, eh, bien sea, este, de, de Dominicana, o del Caribe, o de aquí mismo, cuando, cuando se presente el, 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 el draft, este, de verdad que tenemos muchos planes en la mesa, y bueno, sí, este, perder un, un brazo de esa categoría no es nada fácil, pero estamos ya, eh, preparándonos para, para hacer los ajustes y tener diferentes planes, como te digo, plan A, B, C, D, y hasta la Z, pero tenemos que, este, tenemos que ser flexibles y tenemos que estar preparados para, para cualquier situación. Carlos, precisamente sobre, sobre ese tema, eh, ¿qué se ha hablado en el cuerpo técnico de Cardenales para el, para el draft de refuerzos, sustituciones, van a ir plenamente por pique, no descatan tomar algún bateador? Bueno, eh, ¿qué se ha hablado? Se ha hablado mucho, no te lo voy a negar, este, especialmente ya después de haber asegurado la segunda posición, pues, esto ha sido una de las cosas que ha sido nuestro, nuestra filosofía, eh, la comunicación, no solamente con la oficina, sino entre nosotros como cuerpo técnico, cada quien, la opinión es válida, y yo quiero que todos los coaches me den su opinión, y, y ese ha sido el caso, pues, en estas últimas 24, 48 horas, eh, pidiendo la opinión de lo que cada quien piensa que necesitamos, y mira, tenemos baja, tenemos baja, y todo está sobre la mesa, todo está sobre la mesa, tenemos que buscar, es lo que, lo que a Cardenales del ARA necesita, lo que nos fortalezca a nosotros, dependiendo de lo que esté disponible, este, como te digo, tenemos que, tenemos varios planes, pero también estamos dispuestos, tenemos que ser flexibles, y tenemos que, eh, pivotear, pues, como se dice, si, si nos toca hacer ese pivot, pues, dependiendo de lo que nos toque en el momento de nosotros hacer la sustitución, o el refuerzo, o en un caso, pues, traer a alguien del Caribe, este, eh, las conversaciones están, y, y bueno, tenemos, tenemos esa baja de Jackson, de Steven, y, y bueno, tenemos par de peloteros también que pueden ser, pueden ser parados por organizaciones, que, que también estamos negociando esos permisos. Carlos, eh, quería consultarte, eh, bueno, más allá de la baja de Jackson, Steven, que, que ya de por sí, eh, es una, es una baja dolorosa, eh, Jackson, aunque estoy seguro que va a ser el pitcher y el lanzador del año, eh, ¿cómo, cómo, cómo tienes estipulado trabajar en, en el round robin con los abridores, entendiendo de que más allá de que puedas conseguir algo en el Caribe, que seguramente el chato está moviéndose en eso, o, eh, ir a, al draft de sustituciones, y si hay la oportunidad de repente de reforzar esa área, pero ¿cómo, cómo visualizas la posible rotación de picheo para este round robin? Sí, bueno, mira, este, ahora mismo tenemos tres, ahora mismo, pues, Raúl Rivero, William Pérez, y Néstor Molina, pues, que han sido los caballitos de batalla, como quien dice, durante los últimos años, y este año no ha sido la excepción, y muy complacido, de verdad, eh, satisfactorio de la manera como terminaron la ronda de regular, bueno, no la han terminado, porque todavía le queda una salida a Raúl mañana, y a Molina el miércoles, este, pero hasta el momento son ellos tres, y bueno, eh, esperando a ver ese, ese cuarto abridor, ya que, pues, en un round robin tú vas a jugar cuatro días, vas a tener ese, ese día libre, que te ayuda, que tú necesitarías cuatro abridores, eh, también tenemos a Requena, tenemos a Lugo, y bueno, esperando a ver qué pasa, bien sea aquí en el, en el draft aquí de refuerzo, de sustituciones aquí en la, de la liga, o bien sea del Caribe, pero hasta los momentos tenemos esos tres, o hasta no se descartaría un día de Gulpen, dependiendo cómo sea el calendario, cómo sean los días libres, eh, cómo sea, pues, cómo serían usados los tres abridores que tenemos, si ponemos un, un Gulpen Day en medio de, de, de los abridores, este, todas esas cosas son las, todas esas son las conversaciones que estamos teniendo ahora mismo, y y como te digo, faltan varios días, y la conversación que podamos tener hoy, mañana puede cambiar por completo, ya que hoy se define, tengo entendido que hoy se define el último clasificado de la liga en Dominicana, y y mañana vendrá un draft de sustituciones allá, y así están todos los equipos que están en la pelea, ya los tres clasificados, más los dos que faltan por clasificar, todo el mundo tiene los ojos allá, y bueno, estamos todos preparados, Cardinales no es el único equipo que está haciendo esos planes, y esto, yo creo que eso es lo sabroso, pues, de estar en estas etapas. Vamos a darle la palabra, amigo Daniel Fuentes, adelante, Daniel. Buenas noches, Carlos, este, en las últimas semanas hemos visto a, a Contreras como titular en la receptoría, mi pregunta es, en el round robin, ¿quién será para ti el, el queche titular, Contreras o, o, o Alí Sánchez? No, mira, este, eh, directamente, eh, Contreras, eh, obviamente, este, si todo se mantiene de esa manera, tenemos que recordar que tanto Willan Contreras como Alí Sánchez son pertenecientes al roster de 40, que esto es prácticamente día a día, con todo, y que ellos están jugando, pues, y que no hay ningún tipo de comunicación con sus organizaciones, y que su comunicación, la comunicación con ellos es, es mínima, este, pues, hasta los momentos, pues, ellos dos, pues, son nuestros catchers, y al igual que Quevedo, y bueno, para, directamente para tu pregunta, pues, eh, Contreras, como se ha venido desde que él, desde que él se reportó, pues, él ha sido el, el titular, obviamente, esto es una liga donde los viajes no están fáciles, donde tú vas y vas a juegas en Caracas y regresas a Barquisimetro y estás llegando a las cinco, seis de la mañana en un autobús, y este, no es fácil, pues, entonces, tener ese, ese, ese lujo de tener no solamente a Alí Sánchez, sino también a un Quevedo, que te pueden salir a jugar, y, y tú no sientes esa baja, pues, para nosotros, de verdad, es, es un, es un lujo, pues, como te digo, eh, por los momentos, pues, sería Contreras el que empezaría, pues, quechando, y, y bueno, ahí está el. El, el amigo Jesús del pericón de béisbol, quiere, quiere hacer una pregunta allí a, a Carlos, adelante, Jesús. Señor Carlos, buenas noches a todos los que están acá, Dionisio, Ángel. Eh, señor Carlos, eh, mucha gente a veces no se fija en el papel intermedio, o la importancia del cuerpo de relevistas de los equipos de béisbol, hablando en general. Usted, para los días que tuvo disponible a Pedro García, que tuvo un temporadón aún siendo novato, eh, fue su pitcher de confianza para venir a solucionar problemas, para venir a tirar ese quinto o sexto inning, a veces hasta en el cuarto lo llegó a traer. Ha pensado quién va a ocupar ese rol que tenía Pedro García, que lamentablemente se marcha, eh, a Estados Unidos, y, o si piensan traer a alguien, eh, en sustitución del, de algún otro equipo. Buenas noches, gracias. Sí, buenas noches, este, sí, es otra gran baja, todo mundo habla de, de Steven y eso, y pasa por debajo de la mesa, como quien dice, este, la salida de Pedro García, de verdad que sabíamos, eh, sus credenciales, eh, yo le hice un seguimiento una vez que eh, sabía que pertenecía a los cardenales del ARA, y mira, de verdad que un profesional tremendo competidor, y, bueno, este, parte de, de, de lo que fue cardenales, o lo que ha sido cardenales este año, Pedro García, pues, tiene mucho que, que su nombre tiene que estar ahí, ya que fue clave en esos inis, como tú dices, en el, en el medio, pues, viniendo con corredores en base, viniendo en, 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 comenzando inis, pues, en esos cuartos, quintos, sextos, y, y haciendo el trabajo que hizo, pues, este, de verdad que, eh, va a ser una baja sensible también, eh, ¿cómo lo vamos a reemplazar? Bueno, eh, está Luis Madero, que se recuperó de, 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 de su fractura, este, ayer lanzó dos inis contra Magallanes, pues, y ese es el plan de que podamos usarlo en, 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 en múltiples inis, en el medio del juego, si es necesario, este, máximo Castillos también ha, ha estado en ese rol, pero esa es otra, otra conversación que tenemos pendiente con la organización de los azulejos de Toronto, porque hace rato quieren pararlo, y bueno, yo he tenido varias conversaciones ya con el jefe de ellos, y este, tengo buena relación con ellos, y, 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 y va casi que día a día, pero como te digo, por eso que mencionar ahorita aquí quién sustituye a quién, o quién, es difícil porque tenemos baja, que, que tenemos que estar preparados para, para, para enfrentarla, pero Pedro García, pues, de verdad que fue una grata sorpresa, y bueno, lo vamos a extrañar, pero aquí tenemos también personal que está listo para eso, está Máximo, está Luis Madero, si Máximo se queda, está el mismo Machí, está Moreno, están los zurdos, está Blanco, está Elvis, está el mismo Gómez, este, bueno, sí, Vicente está más para los inis ya finales, pero estamos hablando cuarto, quinto y sexto, pues, están los tres zurdos, Blanco, Escobar y Gómez, y está Machí, que también ha sido una tremenda adquisición, está Moreno, o sea, hay opciones y, y bueno, tenemos que estar preparados para todo eso. Carlos, yo quería justamente preguntarte sobre dos peloteros que también se ha hablado de, de su participación que podría llegar a su final, como lo son Gabriel Moreno, como el Luis Gabriel, y también de Germán, que se hablaba del veintinueve de diciembre, como fecha tope. Sí, así es, en efectivo, eh, Gabriel Moreno, eh, yo creo que ya, ya terminó, terminó su, eh, su permiso, tenía hasta el veintidós, obviamente ya nosotros clasificados y, y, y ya asegurando el segundo puesto, pues yo tuve una conversación con él, eh, ayer, y le expliqué cuál era nuestro panorama y, y la necesidad de yo darle turno, pues, a esa, a, a, a los muchachos que van a estar con nosotros, y él muy profesionalmente lo entendió y, y bueno, pues, este, mira, para nosotros un honor y, de verdad, un gran placer tener a, a un pelotero de la, de la jerarquía como Gabriel Moreno, que es prospecto número uno de los azulejos de Toronto y, este, que nos pudo ayudar bastante, obviamente él vino con muchas restricciones, porque solamente podía ser bateador designado, no lo dejaron jugar ninguna posición, ni en la receptoría, ni en tercera base, él estrictamente venía a ser el designado, y bueno, así pudimos hacerlo, gracias a Dios al roster que teníamos, este, pero ya con él, pues, ya por su situación, como él es roster de cuarenta, él no puede tener comunicación con, con, con su organización, en este caso sería su agente, y yo tampoco puedo tener, él sabe, yo no puedo meterle en esa, en eso con él, por mucho que yo tengo buenos contactos ahí, con los azulejos y eso, y conozco muy bien a, a, a los directivos, este, de verdad que, como yo le dije a él, a ti te dieron permiso hasta el 22, y yo pienso que lo mejor que tú puedes hacer, pues, es respetar, pues, esa, esa palabra que tú les diste a ellos, y yo creo que ese va a ser el caso con Moreno. En el caso de Palacio, mira, Palacio lo están parando desde hace dos semanas, este, mucha gente a mí me criticó, este, de que por qué yo no había jugado más a Palacio, la situación era que Palacio lo habían parado ya de hace dos o tres semanas atrás, y yo tuve que llamar al jefe de Ligas Menores de Minnesota, y hablar con él, y presentarle un plan de cuál, cómo iba a ser la manera de que Palacio iba a ser utilizado, y bueno, ellos aceptaron, y Palacio aceptó también eso, obviamente Palacio de aquí hubo Arquisimeto queriendo vestir el uniforme y queriendo seguir ayudar al equipo, este, le gustó, pues, ese plan donde, bueno, se le iba a dar unos días libres, obviamente nosotros el calendario nos favorecía, porque esa semana teníamos lunes, miércoles, y sábado también libre, o sea, que se podía hacer un plan donde él pudiera descansar, empezar su entrenamiento de pesas con miras a la temporada 2022 allá en Estados Unidos, y yo no jugarlo, activo sí en el roste por cualquier cosa de salir el corredor emergente, si había una necesidad de jugar defensa, pero no jugarlo todos los días, y darle un descanso, y bueno, así me lo aceptaron, después me dijeron que era hasta el 22, y bueno, ya está en definitiva, pues, este, el permiso de Palacio es hasta el 29, y ya hasta el 29 lo tendremos con el equipo, ya de ahí en adelante, pues, ya Palacio tampoco estará con nosotros. Carlos, yo quería preguntarte, fíjate que Cardenales ha tenido que implementar durante toda la temporada, o experimentar, con varios peloteros para jugar la primera base, fíjate que en los últimos juegos has utilizado a Pedro Castellano allí, pero anteriormente también el mismo Carlos Rivero jugado de esa posición, has tenido una rotación allí, quizás por no tener un primera base natural. Cardenales, en el draft de sustituciones, más allá de que puede ir por un pitcher, ¿ves la factibilidad de poder conseguir un primera base natural que pueda ayudar al equipo, o tú crees que con los peloteros que tienes, con Rivero, con Castellano y compañía, puedes cubrir allí esa base? Sí, bueno, definitivamente puedo usar los peloteros que tenemos aquí, pues, como tú mencionaste, está Castellano, está Carlos Rivero, y está Ali Sánchez, también que ha jugado primera base sorpresivamente bien, de verdad, para ser un catcher y ver de la manera como ha jugado en la primera base, de verdad que ha sido agradable, pero no está descartado, como te digo, es que nosotros ahora mismo tenemos, bueno, esas conversaciones de nosotros aquí con el cuerpo técnico y con la directiva, con la gerencia, pues, son conversaciones largas, porque es que tenemos muchos escenarios, por lo mismo que estamos hablando, que hay varias bajas, pues, no solamente bajas en el picheo, sino bajas también en el grupo de jugadores de posición, que bueno, tenemos que estar listos para todo y no son muchas las adiciones que tú puedes hacer, entonces, claro que tengo que contar con los peloteros que nos trajeron hasta aquí, y ellos son opciones, y como te digo, hay que ver también qué es lo que está disponible, entonces, picheo y que necesitamos abridores, necesitamos abridores, que necesitamos jugadores de posición, necesitamos jugadores de posición, necesitamos todo, porque tenemos bajas, pues, tenemos bajas, pues, tenemos bajas que tenemos que ver la manera de cómo complementar. Leo, adelante. Bueno, Robi, adelante, adelante, si quieres después vamos con Leo, para que ya sepa. Vale, vale. Pregunta de rigor de la LDP para cualquier manager que ha estado en Estados Unidos, y luego viene aquí. ¿Qué es más complicado, dirigir allá, y sobre todo tú que pudiste tener la oportunidad de dirigir a los yanquis, o es más complicado dirigir en la liga venezolana, con todos esos aspectos de bajas, permisos, y todo lo que se puede presentar en nuestra liga? Es una pregunta comprometedora. Mira, el hecho de que yo estoy pensando aquí cómo responderte esa pregunta, dice mucho lo que significa la liga de fútbol profesional venezolano. Este, es difícil, no es fácil, no es fácil, no solamente por todo lo que estamos hablando aquí, todos esos inconvenientes, o todas esas cosas que se presentan al día a día, de quién tienes disponible, cuáles son las restricciones. Hay veces que uno está manallando un juego, y yo estoy manallando el bullpen pensando en el día siguiente o a los dos días, porque bueno, si yo picho a Pedro García, que tenía restricciones, un inning lo pierdo por un día, pero si lo picho por dos, lo pierdo por dos. Entonces, ¿quién es mi abridor y quién tengo disponible para el día de mañana o para el día siguiente? Entonces, todas esas cosas, tú las vas, tú estás manallando ese juego porque tú tienes que, no es que quieres ganar ese juego, es que tú tienes que ganar ese juego aquí en esta liga, en diferente que en Estados Unidos, pues tú, tú estás dirigiendo y tú ganas ese día, y si mañana te hace falta un pitcher, tú llamas a triple A y te suben un muchacho de triple A. Aquí no, aquí no hay, no hay un, no hay nadie de triple A, aquí es lo que tú tienes y tienes que manejar, manejar esas restricciones y, bueno, mira, yo decirte cuál es más difícil, no sé porque las dos son muy difíciles. No, no es necesario, pero, pero en esa misma línea, entonces, ¿aquí habría falta un, una filial o una liga paralela para, para ayudarlo de alguna forma ustedes? No, no, no necesariamente, porque entonces, tú traes a un muchacho de una liga paralela que a lo mejor no está listo para pichar, este, en el equipo grande, entonces, eh, sabes, sí, te va a dar picheos, pero qué calidad de picheos te va a dar, me entiendo, puedes decir, bueno, yo puedo traer un muchacho que me puede dar 35 picheos, sí, pero 35 picheos pueden ser dos bateadores o dos aos, porque le van a dar tres isos, tres y dos, va a ser por bola, y cuando vienes a ver, entonces, tienes que poner a alguien a calentar, entonces, no es necesariamente tener unas granjas, sino es la calidad, pues, que cuando tú estás hablando de un pitcher de triple A, se entiende de que, bueno, es un pelotero que ya ha pasado por varios niveles, que es un tipo de experiencia, y que tú puedes llamar y venir y, 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 y darle un inning, pues, si, si, si es necesario en el nivel de Grandes Ligas, aquí no, y aquí es, aquí en Grandes Ligas son 162 juegos, acuérdate, cuando tú estás en Grandes Ligas, tú estás manallando, o tú estás, sabes, en mi rol como coach de banco, tú estás preparándote, y tú estás manallando, pues, también, pensando que es una temporada de seis meses, aquí son temporadas, aquí es un, aquí, este año, bueno, 49, y, y, tú no puedes dar chance, aquí tú tienes que ganar todos los días, no es que en Estados Unidos no tienes que ganar, sí tienes que ganar igual, pero estamos hablando de 162 en comparación a 49, pues, entonces, pues, esa urgencia es, es mayor. Totalmente, totalmente, que queda claro que es bastante complicado la, la liga venezolana. Leo, adelante con tu pregunta. Súper complicado. Carlos, eh, tomando en cuenta la, la, las bajas que, que se han tenido en Picheo, eh, y viendo que a lo largo de su carrera, con excepción a, a dos mil veintiuno, donde empezó a, a relevar, Luis Madero, ha sido, eh, abridor, eh, se plantea esa posibilidad de que pueda abrir o que pueda tener una, una labores un poco más, más extensa en el medio del, del, de, de los partidos, o sea, que, que no sea un, un pelotero de, de un inning, de cuatro agados, ¿sí existe esa posibilidad? Sí existe, eh, claro que sí, y por eso, ayer, él lanzó los últimos dos inos, eh, obviamente, él perdió diez, doce días con la fractura en el dedo del pie, donde, pues, este, bueno, eso le afectó, y poner, decir ahorita de que Madero va a ser un abridor, yo no, yo lo veo bastante difícil, no lo descarto, pero lo veo difícil donde nosotros podamos construir ese brazo o su capacidad física, donde le podamos exigir mínimo sesenta y cinco picheos, setenta picheos, que serán cuatro innings, algo así, yo lo veo difícil, eh, lo que sí veo, pues, muy viable es que él nos pueda dar treinta y cinco, cuarenta y cinco, o hasta cincuenta picheos cuando esté disponible, pero esas son las cosas, pues, que van a depender del calendario, de cómo esté tu cuerpo de lanzadores, si tú lo usas por cuarenta y cinco, cincuenta picheos, pues, él va a necesitar dos o tres días libre, entonces, este, esas son decisiones que se vendrán en, en, en su momento, pero no se descarta, eh, obviamente, pues, exigirle a él, o en estas alturas de temporada, además, de, como él se encuentra físicamente cuando viene de una lesión, pues, es difícil que en una o dos semanas nosotros podamos a él exigirle setenta picheos, pues, no, no lo veo que sea una opción, pero sí algo para unos cuarenta picheos, pues, si es algo más razonable. Carlos, quería preguntarte sobre el portavoz que has tenido, mira, has tenido a Jordani Linares, con un rendimiento estelar, a Jackson Stephen, que va a ser picheos del año, ahora a Broadway, que ha tenido un gran nivel, y tuvimos el caso con Sean Green, que, que sin duda era el portado, cuando uno lo veía, el más cartel en la liga, pero su rendimiento, eh, no, no fue así, ¿qué crees que haya pasado con, con Green? Sí, bueno, mira, para que, las cosas del béisbol, de verdad que es increíble, obviamente, Green era el, el importado de más jerarquía, y hasta, bueno, pero uno de los peloteros de mayor jerarquía en la liga en general, y bueno, su primera presentación, me acuerdo yo, ese primer juego de la temporada de nosotros aquí en Barquisimeto contra Bravo, un juego tres a dos, ganando en el noveno inning, el vino, y lanzó tres ponches, una cosa que se veía imbateable, y yo dije, bueno, si la cosa va a ser así, los juegos de nosotros van a ser de ocho inning, bueno, ¿para qué fue eso? Porque siete días más tarde, ya estábamos nosotros rascándonos la cabeza en el dogado, cuando, este, el hombre, pues, lamentablemente se perdió, se perdió, este, tuvo una mala salida, creo que no hicimos una jugada en Caracas, donde era, para acreditarse era el salvado, y no hicimos una jugada, perdimos el juego, y de ahí para acá, bueno, este, se perdió, no consiguió, como se dice, el feel por sus lanzamientos, ya era una cosa más mental, creo yo, pues, de que no podía localizar su recta, la recta de dos cocturas, y después el slider, que era la, la, ha sido toda su carrera, pues, el picheo, este, de él, lo perdió también, y mira, este, esta liga no perdona, y, y bueno, él estaba muy consciente cuando yo tuve esa conversación con él, de que, este, lamentablemente no, 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 no podíamos tenerlo, pues, y, y así fue. Gato, adelante. No, aparece como conectando, bueno, podemos también leerlo, lo, lo, lo que dice la etiqueta espacio LVP, y yo, mientras tanto, le, le hago una pregunta un poco, eh, fuera de, de contexto a Carlos Mendoza, es referente a, a, a los tiburones de la Guaira, eh, fuiste jugador de los tiburones, eh, en alguna oportunidad, y, y yo quería saber, saber si, pues, hubo posibilidades de que te integraras a, a tiburones en algún momento como técnico. Sí, sí, las hubo, eh, el año donde vino la sanción, en el dos mil dieciocho, creo que fue, eh, dos mil diecinueve, dos mil diecinueve, dos mil diecinueve, dos mil veintiuno fue el de la pandemia, correcto, no, sí, 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 el año, el año, el año de la sanción aquí, eh, diecinueve veinte fue el día de la pandemia. Bueno, eh, el año ese de la sanción, cuando tuvo la sanción de, 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 de Major League Baseball, eh, ese año, pues, en, en la, para eso de sprint training, eh, yo me reuní, yo tuve una reunión con, con la directiva de los tiburones de la Guaira y estaba interesado, este, pero no pasó más de ahí, creo que tuvimos dos conversaciones y a la final, pues, este, hasta ahí llegó, eh, y bueno, mira, eh, después pasó lo de la, la sanción, después vino el año de la pandemia y, y más, no escuché más nunca más nada de ellos, pues, pero, para contestar tu pregunta, sí, tuve una conversación con ellos hace dos años y, pero hasta ahí tuvo todo. Perfecto, Carlos, perfecto. Entre los oyentes tenemos a Pedro Ricardo Mayo, si, si quiere integrarse, pues, es bienvenido, tenemos al pitcher Rafael Pineda, al ex jugador Omar Casamayor de, de los tiburones de la Guaira, no sé si, si tuvo la oportunidad de, de jugar con, con Carlos Mendoza, y, y tenemos a los amigos de la revancha, de la revancha es por. Mira, eh, Carlos, bueno, Carlos, yo quería hacerte una, una pregunta sobre cómo ha, se ha manejado el tema de los receptores en carne, o sea, has tenido hasta cuatro queches al mismo tiempo, ¿cómo ha sido esa parte para distribuir esos roles? Sí, bueno, este, comunicación, comunicación con el pelotero, explicarle cuál es el plan, cuál es, cuál era su rol, y, porque al final del día son los que quiere el pelotero, este, bueno o malo, pues, el pelotero siempre quiere que tú le hables claro, así lo viví yo, cuando, cuando yo quieren que le expliquen a uno cuál es el plan, cuál es, cuál es, cuál es tu, tu rol en tu equipo, y así, no ha sido la excepción aquí, este, todos han sido muy profesionales, que de verdad, para mí ha sido un, un gran honor, un, un, un privilegio, de verdad que, eh, William Contreras, Alí Sánchez, que bueno, de verdad que es el primer día, pues, nuestro catcher de todos los días, que veo, que este, también ha sido el catcher, el catcher de este equipo por los últimos años, pero bueno, ya con que aún Contreras y, y con Alí, eh, él entendió, pues, y, y siempre estuvo listo, no recuerdo la última vez que el catcher fue un doble juego contra Magallanes, creo que fue así, de un doble, o de un bastante importante para empujar un par de carreras, y este, eso es lo que se quiere, esa es parte de la química, eso es parte de, de, del trabajo del cuerpo técnico, de mantener a esos muchachos listos, y, y, y bueno, eh, han hecho mi trabajo un poco más fácil, pues, pero al final del día, pues, es la comunicación con ellos, explicarle cuál es el rol de cada uno de ellos. Daniel, adelante. Carlos, otra pregunta, con el tema de, del campo corto, esta temporada, Juniel se ha visto ahí, algo irregular, ahí en el campo corto, nunca te pasó, eh, por, eh, turnarlo ahí con, con Palacio, ahí en el campo corto. No, no, nunca. Juniel, eh, nuestro señor es todo, obviamente, pues, todo pelotero pasa por, por momentos malos, y, y Juniel, pues, eh, una de las cosas con Juniel, su experiencia, y, y, y de la manera como él se preparaba, de la manera como él trabajaba, y mentalmente, conversaciones con él después de los juegos, antes de los juegos, eh, pues, uno tiene que darle la confianza, mientras ellos estén sanos y ellos estén, pues, eh, dispuestos a seguir trabajando, a seguir mejorando, pues, no hay que, no, no, uno no puede entrar en pánico, y, 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 ha sido la situación con Juniel. Juniel es un tipo probado, obviamente, aquí en esta liga, y de experiencia en grandes liga, que, y es joven, que es joven, pues, este, que es cuestión de tiempo, pues, eh, mucha gente, sí, lo ve, que no, que sienta que recuto, de que, no, ajá, pero, pongo a jugar Palacio, pero es que Palacio está parado también, que eso va, Palacio no tiene permiso para jugar, entonces, este, pero nunca pasó por mi mente, eh, tú que nombraste a Palacio, por eso que hoy yo te traigo el nombre de Palacio, pero no, Juniel es el señor, es todo el equipo carenales de Lara, y, 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 y aquí estamos, pues. Carlos, yo quería preguntarte, no, no puedo dejar de hacerlo, sí, ya estoy por aquí, ¿me escucha? No, no sé si me están escuchando. Yo sí, yo sí te escucho. Yo creo que Dionisio no te escucha, yo te escucho, Gato, yo te escucho. Ah, perfecto. Yo estoy escuchando al Gato. Es Dionisio que no te escuchaste, creo. Ah, bueno, pero fíjate, Carlos, que yo quería preguntarte, eh, por, por un pelotero que ha causado sensación desde que se debutó en la liga, pero sobre todo este año con Cardenales de Lara, eh, eh, debe ser candidato a uno junto a, para mí, junto a Balbino fue mayor, y, y Nelly Rodríguez, y debe estar la terna al más valioso. Ildemaro Vargas, ¿cómo has visto el aporte de Ildemaro esta temporada? Y sobre todo quiero preguntarte, en esa cadena de 27 encuentros conectando a Ejid, que finalizó lamentablemente ayer, con, con, ¿cómo fueron esos días? ¿Cómo fueron estos, estos últimos días tú con él allí? Y, y si en algún momento pudiste aconsejarlo sobre lo que estaba sucediendo, la búsqueda de un récord, y un récord que tiene tanto tiempo en Venezuela. Un lujo, un lujo, de verdad, tener a un pelotero como el de Maru Vargas y poderlo ver jugar todos los días. Porque, de verdad, las ganas, eh, el empeño, de verdad, la entrega por el uniforme, por el equipo, pues es algo increíble. Yo a veces decía, pero muchachos, ¿dónde tú tienes tanta energía? Que habían, mira, el alma de los Cardenales de Lara, el de Maru Vargas. Habían veces que nosotros estamos perdiendo 6 a 1, 6 a 0, y él iba de 3 a 0, y él es el que estaba ahí animando. O sea, yo decía, wow, esto es increíble, de verdad. O sea, este, provoca. O sea, si yo soy un fanático, si yo soy un niñito que quiero voy a pagar una entrada y voy a jugar a alguien, es el de Maru Vargas. Con todo el respeto que de todos los otros peloteros del equipo Cardenales y de los otros peloteros en la liga. Pero esa entrega, de la manera como él le duele, cuando perdemos un juego, bueno, eso es, y de verdad para nosotros es un honor y un orgullo, pues, este, tenerlo con los Cardenales de Lara y en lo que a la racha se refiere, no sino hasta los últimos dos o tres días, oíste, donde pues, la rutina era la misma, su preparación, igual con con Selwyn, este, su práctica, todo era normal, nadie mencionaba nada, y pues, ayer casualmente fue donde lo vimos un poco más desesperado. Ayer yo creo que fue ese día donde de verdad él estaba buscando ese y, 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 bueno, se vieron los resultados donde hizo swing a primer picheo, turnos donde, donde él no se había visto durante todo el año, hizo swing hasta en un picheo en tres y nada, pues, él estaba un poco ansioso, pues, y lamentablemente, este, hasta ayer llegó esa seguidilla, pero mira, que para nosotros de verdad un honor a poder haber vivido, pues, ser parte de esa historia, como le dije yo a los muchachos después del juego, que 20, 30, 40 años, Dios nos dé mucha vida y saludo de que nosotros podamos dentro de 30 años decirle a nuestra, en mi caso, nieto, a muchos de los peloteros suicidos, de que cuando vean el nombre de Indemaro Vargas en los, en los libros, pues, nosotros pudimos ser parte de más de un mes, este, de, de ver a Caripito dando gi en esta liga. Carlos, yo, yo quería preguntarle sobre el futuro con Cardenales, cuando la, la gerencia te contrató, te habló de, de, de varias temporadas, o, o, tú vas año a año, ¿cómo ocurre esa cuestión allí de tu contrato con Cardenales? Año a año, nosotros tenemos que ir año a año, las cosas obviamente cambian, este, yo quisiera estar aquí, mira, bueno, pues, lo que, lo que la directiva y lo que, bueno, como cosas del béisbol puedan pasar, pues, pero hay muchas cosas, obviamente, mi compromiso en Estados Unidos, una temporada larga ya siempre, y al final del día, pues, la familia, pues, yo creo que el parte de que yo esté aquí, pues, es mi familia, mi esposa, mis hijos, este, eh, obviamente apoyándome, y bueno, este, no es fácil, eh, esperemos de que, bueno, de que se, se presenten, eh, las cosas y que yo pueda vestir este uniforme, pues, por varios años, pero como te digo, en el béisbol las cosas cambian, eh, drásticamente, pero, ahora mismo, Carlos Mendoza, de verdad, solo, no, no, no tengo, sino, este, palabras de elogio y de orgullo de pertenecer a los Cardenales del ARA en estos momentos. Buenas noches, Carlos Mendoza, es Jorge Urribarri, ¿cómo está? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Aquí, preocupado, a ver si entro a las rayas o no, Carlos, yo te quisiera preguntar algo, que, que es bastante, porque yo sé, yo conversé contigo hace años allá en Arizona, ¿cuántos equipos estuvieron interesados en entrevistarte a ti para, para mantenerte como manager en las Grandes Ligas? Eh, dos, yo entrevisté el año pasado con dos equipos, entrevisté con Detroit, entrevisté con Boston. Qué bueno, es un orgullo para nosotros y para mí, que te conozco de hace tiempo, que nuestros avances de técnicos, que son más de 100, y en los Yankees hay como 10 o 12, los tengan en cuenta, porque eso es un beneficio para los, para el país y para los, para los muchachos y el, y el progreso de la inteligencia que pueden tener y aportar los peloteros venezolanos y los, y los técnicos venezolanos. Así es, agradecido, agradecido, Jorge, de verdad, este, para mí era un honor, para mí un honor y de verdad un orgullo. Y bueno, representando, pues, a Venezuela y, y abriéndole puertas, pues, a, a, a toda esa camada de técnicos que se están formando, que, eh, bueno, mucha gente, pues, como que no sé si lo toman por desapercibido, pero de verdad que, que es grande, de verdad que, este, esa camada de técnicos, de coaches que están formando, que se están en ligas menores y que muchos están en esta liga, que de verdad me, eh, me da mucho orgullo y me da mucho placer cuando voy a los estadios y poder conversar con ellos, pues, eh, peloteros con que uno se formó, creció, jugó en esta liga y, 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 y verlos de nuevo, pues, aquí en los estadios es, 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 es bastante satisfactorio conversar con ellos y saber que están haciendo carrera en Estados Unidos, pues, este, eh, 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 me da, de verdad que, 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 que es bonito y agradecido, de verdad. Carlos, la última, ¿tú sientes la máxima confianza de los Yankees y también del, del Mánager Boom? Disculpa, ¿cómo fue la pregunta? ¿Que tú te sientes satisfactoriamente un cien por ciento de la gran confianza que te tiene la organización de los Yankees y, y el Mánager Boom? Sí, sí, cien por ciento, claro que sí, este, agradecido, pero como yo digo, bueno, algo que uno se gana con humildad, con respeto, con trabajo, con dedicación, yo, ah, ¿sabes? Mucha gente me pregunta que si yo conocía a Aaron Boom, yo no conocía a Aaron Boom, yo más, estaba aquí yo de coach de banca con Cardenales, y yo fui a una entrevista para ser el director de Ligas Menores, primero, ese año, y después me llaman y me dijeron que, que bueno, que no me lo iban a dar, pero que tenían cosas buenas para mí, y a las dos semanas nombran al Mánager Aaron Boom, y me llaman otra vez, mira, que vengas por otra entrevista con el Mánager para ser, eh, que te está considerando para ser parte del cuerpo técnico, y, y tuve que volver, y ahí fue donde lo conocí, y de verdad que ha sido, de verdad, este, satisfactorio, eh, gran confianza, buena relación, y, y hasta el gol de hoy, pues, gracias a Dios que se me ha dado esa oportunidad hasta hacer su mano a derecha. Yo fui una de las personas que me emocioné cuando el nombramiento, creo que los Yankees te respaldaron y te recomendaron con etiqueta de Grandes Ligas. Sí, no, no, de verdad que sí, este, agradecido Jorge, de verdad, este, como te digo, yo creo que trabajo, humildad, dedicación, eh, no ha sido fácil, mucha gente piensa, ah, me ve donde uno está, pero, oye, han sido años del béisbol desde el 96, y bueno, pues fuera del béisbol organizado, ir a jugar en ligas independientes, y, mira, trabajo, nada en la vida llega fácil, y, 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 bueno, este, de verdad, gracias a Dios se me han abierto las puertas, y, y bueno, este, aquí. No, Carlos, también hay un, algo que se escapa, tu capacidad de comportamiento en la sociedad, y el conocimiento, y, y las buenas, las buenas relaciones con, con todo tipo de personas, periodistas, personas, deportistas, y eso es tomado en cuenta, porque los Yankees es un equipo organizado hasta para cuando tú vas a los restaurantes, o, o, a cualquier parte rutinarias en el día. Sí, así es, así es, así es, así mismo como tú lo dices, así es, yo, este, bendecido, de verdad, de tener el privilegio de, de, de criarme, como quien dice, como coach en esta organización, donde no solamente te enseñan los valores, o lo que es el béisbol como tal, sino lo que representa, pues, ponerte un uniforme de béisbol, y, este, todo lo que tú significas, pues, cuando estás tanto dentro del terreno, como fuera del terreno, y lo que, o sea, tú eres la cara, tú representas la organización o el uniforme que te pongas, y eso va con peloteros, eso va con, con periodistas, eso va con, con fanáticos, eso va, tú sabes, con todas las personas que tú te relacionas, pues, este, todo el mundo es importante, y uno tiene que mantenerse con mucha humildad. No, y es que se nota, el respeto y la humildad en lo que ha estado en los juegos, en ningún momento ha salido a sobresalir de que digan, no, Carlos hizo esto porque pertenece a los Yankees, y te voy a decir una cosa, no es cualquier uniforme, y no es cualquier compromiso trabajar con el equipo de la, de las rayitas, los Yankees de Nueva York. Absolutamente. A ver, una pregunta respecto a esa carrera de técnico. Sí, te escucho, yo, Ángel. Mira, por aquí tengo un amigo, tengo un amigo, no sé si ya, ya puede hablar, que se llama Carlos Liscano, él es muy fanático, ha sido muy fanático de Cardenales de Lara, ha sido una de las personas que, que empezó apoyando este proyecto de Archivo LVP, y solicitó, y me gustaría, de verdad me gustaría escucharlo, creo que es una bonita oportunidad para él de poder hacerle una pregunta a Carlos Mendoza, no sé si por ahí estás, Carlos, ¿estás por ahí, Liscano? Sí, buenas noches. Adelante, adelante, sí. Buenas noches, Gato, ¿cómo estás? Ah, un abrazo, un abrazo, mi hermano, mira, bueno, es todo tuyo, ahí tienes a Carlos para que le puedas hacer tu pregunta. Buenas noches, Tocayo, ¿cómo estás? No, hola, Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, la pregunta es sencilla, Carlos, de esos peloteros que son bajas, para el equipo Cardenales, ¿con quién, con qué peloteros criollos los piensa sustituir? Bueno, mira, los que tenemos, los que han estado ahí desde el primer día, obviamente está Jackson Flores, está Gorky, está los que están jugando todos los días, está Carlos, está Querocuto, está Vargas, está Liz Sánchez, está Contreras, está Castellano, está Marval, obviamente tenemos un pelotero de la experiencia como Callaspo, que no ha sido utilizado, después que se lesionó, pero porque puede salir de emergente, pues, mucha gente, pues, se ha olvidado de Callaspo, pero Callaspo, tú ves los números este año en la Liga Independiente y tú dices, wow, este señor todavía le pueden dar un palo a cualquiera. Ya. Este, y bueno, eso es lo que tenemos ahora. ¿Y quiénes entrarían en el roster en este caso? Bueno, está, por los momentos está Meléndez, está Valera, y bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos en este momento. Bien, gracias Gato por la oportunidad. No, gracias a ti, Carlos, siempre por el apoyo, mi hermano. Bueno, adelante, Roby, que estaba por decir algo. Sí, yo quería preguntarle sobre si tiene alguna referencia, y luego vamos con Leonardo Garcés, sobre los técnicos, es decir, algún técnico, ya sea venezolano o extranjero, que fue tu referencia al momento de elegir o continuar esta carrera en el béisbol como técnico. Este, Luis Ojo, Luis Ojo, me estás preguntando de quién me guió a dar el paso de pelotero a técnico. Sí, sí, correcto. Sí, Luis Ojo, sin duda alguna. Mira, yo estaba fuera del béisbol, yo estaba jugando Liga Independiente, y bueno, me estaba yendo bien, y los Yankees me firman como pelotero, llego a los Yankees, para mi suerte, me mandan a la clase A fuerte en ese entonces, y el manager era Luis Ojo, obviamente yo conocí a Luis de aquí, de jugar en contra con él y eso, y al año siguiente me recomienda que me firmaran otra vez como agente libre, me firman como pelotero, voy a AA, sigo en el mismo rol, y ya pues una vez donde ya yo tenía, no sé, 29 años, ya se veía, ellos vieron en mí pues que yo tenía cualidades para ser un futuro coach, y pues Luis fue una de esas primeras personas que se me acercó y me lo dijo, mira, está pasando esto, hay esta posibilidad, estoy adelantándolo para que no te sorprendas si te llegan con esta propuesta, piénsalo, pero empieza a analizarlo, porque puede que venga por ahí. Y así fue, entonces para mí, Luis Ojo, de verdad. Pablo, quería hacerte dos preguntitas, ambas referentes tanto a Cardenales de Lara como a los Yankees de Nueva York. Cuando se va a dar el cambio de Mendozita, de Jonathan, a los Tigres de Aragua, Diego Moreno es un nombre solicitado por ti, tomando en cuenta que estuvo con los Yankees, tanto en ligas menores como en grandes ligas, no sé, me lo podrás confirmar tú, no sé si lo llegaste, me parece que sí, a manallar en el Trenton, en AA. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la consideración en los Yankees de Nueva York de Everson Pereira y Oswald Peraza, ambos peloteros también de Cardenales de Lara? Sí, este, cuando, cuando, y Chato Yepes y Carlos Miguel, pues, traen al nombre a la mesa de que había una posibilidad de hacer un cambio con los Tigres de Aragua, y que bueno, era Mendoza el pelotero que, que, o uno de esos nombres que los Tigres de Aragua estaban, este, considerando, ellos me preguntaron por Moreno, que esa era la pieza, pues, que, que estaba en la mesa, y yo le dije, bueno, mira, seguro que sí, yo lo conozco, no lo dirigí en los Yankees, pero ya yo, ya yo estaba en un puesto de coordinador, y me, cuando me tocaba hacer mis visitas en AAA y en AA, pues, este, yo lo había visto lanzar, y obviamente en el 2015, creo que fue, si no me equivoco, que él subió a Grandes Ligas con los Yankees, y, pues, yo lo había visto ya en AAA lanzar, y, eh, lo conocía muy bien, eh, obviamente, eh, un seguimiento este año, pues, eh, buscando sus números, par de llamadas, a ver cómo estaban, y los reportes que tuvimos fueron, fueron, fueron muy buenos, y, bueno, gracias a Dios se, se pudo concretar esa, esa transacción, y, y, y Diego ha sido, este, una adición bastante, bastante buena para nuestro picheo. Eh, con respecto a, a Peraza y a, y a Pereira, dos grandes prospectos, dos grandes prospectos que, bueno, he podido seguir, eh, de sus tempranos, este, desde su comienzo, pues, de que, desde que llegaron a la organización, pues, eh, bien, bien catalogados, y no han decepcionado. Obviamente, ellos han puesto el trabajo, el, el, el cuerpo de técnicos, y el, y el plan de desarrollo de la organización ha hecho un excelente trabajo con ellos, de ponerlo en esa posición donde están ahora mismo. Eh, y bueno, está, están en el roster de 40, ya, prácticamente, pues, un gran paso, y muy cerca, muy cerca de convertirse en, en futuros grandes ligas, y, bueno, Dios mediante sea con, con, con la organización de los Yankees, pues, y si no, pues, eh, donde se le abran las puertas a ellos, pero, eh, de verdad que es satisfactorio, los dos de aquí de Barquisimeto, y, y bueno, este, eh, deseándole la mayor de las suertes, y que sigan trabajando. Ya, ya casi una hora de space, ya, eh, por aquí tenemos entre los oyentes a Carlos Abreu, Enes, Enes Espinosa, el Cafecito Martínez, eh, como siempre, bueno, si se quiere unir aquí a esta última parte, sería genial. Cafecito no tiene una pregunta, cafecito no tiene una pregunta. Así sea por DM. Un abrazo para el gran cafecito. No, bueno, yo creo que ha sido espectacular. Saludos, saludos al caballo. Ha sido espectacular, eh, esta hora con, con, contigo, Carlos, de verdad que, agradecido por, por la disposición de regalarnos esta hora, venir acá, de, de, sacarnos de todas estas dudas, y sobre todo a los fanáticos de Cardenal de Lara, que con todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, y, y las bajas que han tenido, pues, yo sé que hay mucha preocupación. Eh, yo por último quiero, quiero, quiero que te expreses hacia ellos, que les diga, bueno, de alguna manera que el equipo, el equipo está, el equipo está bien. Yo, yo particularmente he visto Cardenales jugando muy bien las últimas semanas, por encima de lo que venía haciendo en la primera parte, yo creo que Cardenales está llegando un pic, ¿no? Está llegando a su mejor, está llegando a, a, a enero en su mejor momento. No, el mensaje es que estamos preparados. Eh, obviamente no, 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 nunca lo hicimos y no lo vamos a hacer ahorita, entrar en pánico de que, bueno, de que viene, de que se vaya, este, aquí la, la, la filosofía y el mensaje siempre ha sido, somos los que estamos, y aquí, y aquí vamos, los que estamos aquí, nos vamos a poner ese uniforme y, y vamos a, a salir a competir, nos vamos a preparar y, y, y vamos a salir a competir, y, y no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada, de verdad para el round robin, nos gusta el, el equipo que tenemos, este, nos gusta nuestro chance, eh, obviamente todo, mucha gente habla de que este equipo, del otro equipo, Cardenales del ARA está preparado, nosotros estamos preparados y estamos, pues, ya listos para, para empezar, para empezar ese round robin, eh, obviamente, pues, vendrán sustituciones, vendrán refuerzos, bien sea pitcher, bien sea jugador de posición, lo que sea, pero lo que tenemos ahora mismo, los Cardenales del ARA están listos para empezar el round robin el 26 de diciembre y lo único que yo le pido a la fanaticada es que nos, que nos apoyen, más nada, que nos apoyen, que confíen en nosotros, que estamos listos. Así es, así es, de verdad, Carlos, muy agradecido contigo, porque nos hayas regalado esta obra, como siempre te he dicho, de verdad, gracias, porque en cada uno de los espacios donde hemos estado allí compartiendo, siempre ha sido consecuente, siempre, siempre has estado allí para apoyarnos, y seguiremos pendientes, y de Cardenales acceder a la final, seguramente te voy a volver, bueno, yo te lo dije con los personajes de la temporada, que eran cuatro, eran cuatro entrevistas, y Cardenales del campeón son cuatro entrevistas, y bueno, ya vamos por la segunda. En estos días, cuando, cuando me escribiste, de verdad que eso fue lo que vino a la mente, ya viene la segunda, porque me acuerdo aquel primer live que hicimos, que bueno, la tecnología también, aquel, ese primer live fue por Instagram, el primer live que hice. Es correcto. Están haciendo Twitter Space, y yo dije, ¿qué es eso ahora? Pero, uno sigue el Twitter y sigue varias cuentas, pero eso del Space no lo sabía, y mira, de verdad que es una maravilla, y para mí un honor, de verdad, porque sé el trabajo de ustedes, de todas estas personas que están aquí, entiendo que ustedes tienen un trabajo, y bueno, nosotros somos esa plataforma, y nosotros lo que queremos todos es aportar, es una cosa que quería dejar bien claro aquí, y mandar ese mensaje, que nosotros somos los encargados de impulsar la Liga de Juego Profesional Venezolano, obviamente los últimos dos años, bien sea por el factor sanción, o por el factor coronavirus, este año yo pienso que es el repunte, aquí comienza el repunte de la Liga de Juego Profesional Venezolano, para volver a hacer esa Liga, que lo fue por muchísimos años, hoy en día hemos visto muchos grandes ligas, hemos visto prospectos, y yo pienso que este es ese arranque de nuevo que necesita esta Liga, pues técnicos, managers, peloteros, de que vengan a poner ese granito de arena, y que todos somos una familia, y que eso es lo que queremos, que es dar un buen espectáculo, y ustedes como periodistas, como fanáticos, como manejan las redes, pues son gran parte de esta gran familia, y que quieren aportar también, y ese es el mensaje, pues todos tenemos que aportar, poner nuestro granito de arena, para sacar adelante, y como te digo, este es el año donde viene el repunte de la Liga de Juego Profesional Venezolano. No, totalmente de acuerdo contigo, desde la A hasta la Z, Carlos, y a eso hemos venido apostando nosotros, en las diferentes plataformas, con el trabajo que hemos venido haciendo, con los resúmenes de todos y cada uno de los encuentros que hemos venido colocando en el canal de YouTube, para que la gente que está fuera del país, que en algún momento va a regresar, siga viendo pelota, y siga abrazado tanto a la LBP como a su historia. Y bueno, ya sabes, menos mal, me contenta que ya sabes que el 20 de enero posiblemente entonces haya otro WhatsApp, diciéndote, Carlos, bueno, vamos ahora para la tercera. Omega si sea, viste, de verdad que sí. Y bueno, de aquí a lo mejor el 20 de enero habrá otra plataforma, pero bueno, no importa. No sé, algo nos inventaremos, pero lo que sí te digo es que vamos a seguir dándolo todo las 24 horas del día para seguir informando al fanático y teniendo los mejores protagonistas. La verdad es que para nosotros es un lujo tenerte a ti, manager de Cardenales y coa de Banca de los Yankees, casi nada. El invitado que tuvimos hoy y de verdad que agradecido de corazón. No, para mí el placer es mío, de verdad, y los felicito a todos los que están aquí conectados y que, como te digo, de alguna manera aportan a la liga, eso es lo que queremos y para eso estamos. Así que los felicito a todos y que, bueno, aquí nosotros estamos a la orden. Muy agradecido, hermano, de verdad que gracias por todo. Muchas gracias por el gato de conseguir la invitación. Te felicito, gato. No, gracias a él por aceptarla. No, 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 no. Saludos, Jorgito. Te felicito por los estadios, pero por aquí estamos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Nos vamos a ver en el round, Roby. Amén. Bueno, esto, muchachos, por hoy, Roby, te toca cerrar el programa como siempre, mi hermano querido. Tú sabes que a mí no me gusta cerrar, yo soy muy malo para eso. Gracias. 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 Gracias.